Se realizó la posesión de Asojuntas en la comuna 6 de Barranca Bermeja, en donde diferentes presidentes de varios barrios son integrantes del liderazgo y asumen funciones como voceros para la comunidad. Este es un nuevo escenario de la ciudad, de muchos que nos ayudan, no solamente a que se vea más bonito una ciudad, sino a que los niños y niñas, todos los que están allí, los jóvenes construyan sus sueños en un lugar digno para todos los niños y niñas de Barranca Bermeja, sin distinción. Me lo decía aquí hace una semana una de las mamitas que vive acá. Alcalde, por fin se hace una inversión en la comuna número 6, igual a la de cualquier otra comuna de Barranca Bermeja, y así va a ser siempre en nuestro gobierno. En el marco de este escenario tan hermoso, hoy vamos a hacer la posesión de los señores dignatarios o los presidentes de Asojuntas. ¿Importante por qué? Porque de alguna manera ellos son la primera expresión del gobierno distrital. Con ellos hacemos una sinergia, con ellos tratamos de hacer un trabajo articulado para trasladar las necesidades básicas desde sus comunidades, desde luego pasando por la Secretaría del Interior y poderla llevar a feliz término en el presupuesto, en Hacienda y desde luego con todos los objetivos que tiene trazado el señor alcalde en su plan de desarrollo. Frente a esta posesión, presidenta de uno de los sectores se refirió de la función que tienen ellos como dignatarios de Asojuntas. Quedamos gente nueva en Asojuntas, ¿para qué? Para hacer realmente algo positivo para nuestra comunidad. La Comuna 5 es una comuna que tiene 37 barrios y están reflejados en uno o tres o en cuatro barrios, del resto hay muchos barrios olvidados. Y queremos hacer con esta nueva Asojunta que quedamos para que realmente todos los recursos que la alcaldía vaya a dar lleguen a todas las comunas y a todos los barrios que tiene la Comuna 5. Se espera que por parte de este grupo vocero se realicen funciones cuyos beneficios son trabajar para la comunidad y que ésta sea escuchada siempre.